A ver Panchito, fírmale aquí Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear A ver Raúl, ¿qué es lo que pasó? Si Cuco está listo también quiere ir Ya trae mi trayecto y se quiere subir Tiene miedo pero quiere ir Tiene miedo pero quiere ir No, 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 Cuco no va ¿Pero cómo? No, 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 no puede ir ¿Pero por qué mi capitán? Porque yo sé que los cucos no van a la guerra Porque yo sé que los cucos no van a la guerra No, 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 no Los cucos no van, no van a la guerra No, 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 no Los cucos no van, no van a la guerra ¿Y qué no, Beto? Los esclavos iban a la guerra Y los Loera también A ver, Panchito, fírmale aquí A ver, Pidel, ven para acá A ver, Jesús, arrímate aquí Ángel y Víctor, alístense ya Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear A ver, Raúl, ¿qué es lo que pasó? Si Cuco está listo y también quiere ir Ya trae metralleta y se quiere subir Tiene miedo pero quiere ir Tiene miedo pero quiere ir No, 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 Cuco no va ¿Pero cómo? No, no, no No puede ir ¿Pero por qué, mi capitán? Porque yo sé que los cucos no van a la guerra Porque yo sé que los cucos no van a la guerra No, 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 no Los cucos no van, no van a la guerra No, 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 no Los cucos no van, no van a la guerra A ver, Panchito, fírmale aquí A ver, Fidel, ven para acá A ver, Jesús, arrímate aquí Ángel y Víctor, alístense ya Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear A ver, Raúl, ¿qué es lo que pasó? Si Cuco está listo y también quiere ir Ya trae metralleta y se quiere subir Tiene miedo pero quiere ir Tiene miedo pero quiere ir No, no, no Cuco no va ¿Pero cómo? No, no, no No puede ir ¿Pero por qué, mi capitán? Porque yo sé que los cucos no van a la guerra Porque yo sé que los cucos no van a la guerra No, no, no Los cucos no van, no van a la guerra No, no, no No, no, no Los cucos no van, no van a la guerra No, 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 no Gracias.